Jacobo Ostos y Gabriela han entrado por teléfono en Viva la Vida y han recordado a su padre entre lágrimas poco después de enterarse de la noticia. Jaime Ostos ha fallecido hoy a los 90 años en Colombia. El torero se encontraba pasando unos días al otro lado del charco junto a su mujer María Ángeles Grajal y un grupo de amigos. El matrimonio tenía previsto regresar mañana a nuestro país, pero un infarto ha terminado con la vida del torero durante un viaje que, por lo que ha contado su hijo Jacobo Ostos, estaba siendo muy especial para él y se lo estaba pasando en grande. Nada más conocerse la noticia de su muerte, el hijo que Jaime tenía en común con María Ángeles ha hablado en privado con Macoque, y después ha entrado por teléfono en Viva la Vida. Ha contado que el torero será incinerado en Colombia y que una vez que esto suceda, traerán sus cenizas a España. Minutos después, Gabriela, otra de sus hijas, también ha hablado en el programa Jacobo Ostos, debido a su tristeza, en un principio no ha querido entrar por teléfono en el programa y ha preferido comentar la noticia en privado con la colaboradora. Pero además de darle la última hora sobre la sucedido, ha tenido unas bonitas palabras para Jaime Ostos muy poco después de conocerse su muerte. Mi padre estaba genial, ha muerto como quería, bailando con su gente y con el amor de su vida, han sido las bonitas palabras con las que ha comentado cómo su padre ha vivido un viaje feliz. Y tampoco se ha olvidado de tener una mención especial para su madre, el gran amor de la vida del torero. Después ha accedido a entrar por teléfono y, muy emocionado, ha comentado con Emma García la mala noticia. He estado hablando con mi hermana Gaby, que se ha enterado hace un rato, y con el que no he hablado es con Jaime, que está en Estados Unidos y no sé si se ha enterado, ha dicho de sus hermanos. Algo a lo que ha añadido que por fuera estaba muy bien, lo que pasa que son casi 91 años. Es ley de vida supongo poco después, ha sido Gabriela Ostos la que ha entrado en directo y sin poder contener la emoción, ha hablado de su padre. Sobre cómo se encuentra tras conocer la noticia de la muerte del torero ha asegurado que estamos todos muy mal, nadie nos esperábamos esto. Estamos cada uno en un sitio, no hemos tenido la oportunidad de estar con él y de verlo. Me he enterado por una prima que me ha llamado. Gabriela ha hablado de cómo era su relación con su padre en los últimos tiempos. Lo vi en octubre y después estuve hablando con él en Navidad uno o dos días antes de que se fuera a Colombia. Lo encontré muy bien, riéndose y con muchas ganas. No he visto a nadie con 91 años que viviera como él vivía, ha comentado. Además, ha revelado que atrás quedaron las polémicas que protagonizaron hace años y que me quedó con el día que me dijo que todos los días de su vida se había levantado pensando en mí. Mi padre era una buena persona, ayudaba a todo el mundo. Así es como hay que recordarlo. Los que por ahora no se han pronunciado han sido sus otros dos hijos, Jaime y Gisela.